¡Suscríbete! 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 con la clima para el go-laven Ducati ¡Suscríbete! 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 ¡A balón! Sí, es increíble, es como un sueño para mí. Me lucho mucho durante estos cuatro años en casa. Llevo el año pasado la carrera en el sofá, pero es como un sueño, realmente. No creo que es posible que logré este resultado en el primer año, en mi llegado. Todo es fuerte, todo es difícil, pero nunca me desvino. Y hoy, no me gané la carrera, no me gané la carrera, me gané la carrera en mi vida.